buenas tardes señoras vamos a seguir bordando como ustedes saben estamos bordando nuestro bolso ayer ya hemos terminado y hoy hemos terminado ya la cartera de bordar y ahora vamos a abordar el neceser ya les he mandado aquí sus las medidas del neceser así debe quedarles así debe quedarles la doble ya entonces debe quedarles así como está en el modelo mire el tamaño es más grande bueno pero así debe quedar este es el modelo ya les manda y las medidas y usted ponerle las medidas ya y acá acuerdan de la doble cuando esté la doble ya saben que tiene que doblar la tela y cortar uno solo y lo abren y los va a salir de esta forma el diseño y el modelo listo señoras qué vamos a hacer ahora vamos a seguir bordando un borrado español no el cuadrile pero como yo estoy haciendo el reciclado en una tela en el pantalón de mis hijos que ya no uso entonces ahí estoy yo haciendo mi como es jean un poco que no trasluce he querido hacer tipo cuadrile pero no trasluce los cuadraditos no se mancha también la tela entonces he decidido hacer en unas cintas entonces yo lo estoy haciendo con cinta bordada ya pero en cuadrile si tuviera yo este el cuadrile que quiero normal que hubiera hecho pero no lo tengo entonces tengo estoy haciéndolo con lo que tengo también acordado de este es el neceser como les dije yo estoy sacando miren aquí está ya marcado yo lo he marcado pero todavía no lo he cortado primero voy a bordar luego recién voy a cortar y voy a vamos a armar pues no esto está marcado nada más y yo estoy haciendo cada chiquito porque porque el neceser miren aquí está el neceser entonces solamente tengo que cortar en esta parte nada más en esta parte y si quiero a este lado de igual manera también aquí algo pequeño entonces por eso que no lo estoy haciendo estoy sacando mi cuenta pues no como yo tengo acá ya marcado voy a tener esto se va a utilizar entonces de acá estoy dejándose no se ve miren así y listo y esta parte va a ser como la base de abajo entonces por eso es que es chiquito el bordadito en este caso en el otro ya lo terminé ya después vamos a armar entonces un bordado pequeño ustedes también hacen un diseño pequeño uno aquí si quieren lo hacen así porque en este ser uno lo lleven a mano y se nota los dos lados si ustedes lo llevan a la mano a veces uno lo agarra de este lado y de este lado pero lo que se vea más bonito pues un pequeño diseñito aquí y otro chiquito acá y ya está color así que resalte no y listo ya tenemos y yo les dije porque estoy reciclando entonces estoy haciendo por eso este bordado ya entonces espero que ustedes también estén trabajando su bordado español estamos en práctica estamos en práctica acuérdense es práctica ustedes ya saben bordar y ahora lo estamos practicando como se dice entonces si ustedes como ya están aptas para hacer han hecho en el sede baño han hecho en la monita coqueta han hecho varios diseños no han hecho y tienen un montón de diseños hablo de 41 diseños que hemos hecho nuestro álbum y de ahí hemos sacado y estamos trabajando no estamos ya como se trabajó que ya saben por eso y ahora ya con la práctica con eso ya estamos aptas para hacer cualquier trabajo y podemos aplicar este punto tan bonito que es el bordado español listo entonces sigamos trabajando señoras hoy día debemos acabar nuestro neceser bordado y mañana les voy a enviar para que ustedes trabajen en la cartuchera ya mañana sin falta les termino les mando y vayan guardando sus evidencias porque eso tienen que subir al plazo por favor entonces ahí nos quedamos bueno nos quedamos aquí supuestamente no porque yo voy a seguir trabajando y ustedes también así que sigamos trabajando y terminemos nuestra práctica gracias